Buenas, bienvenido. Pertenecer a Red Pro es tener grandes beneficios. Por WhatsApp, pedir es muy fácil. Tenemos disponibles 45 tiendas. Tenemos descuento y un servicio exclusivo. Y lo mejor es el crédito con el que podemos comprar todo de una vez. La red de beneficios para los profesionales más grandes de Panamá. ¡Afíliate ya! ¡Gracias!